Trágicamente, hay dos razones comunes por que las personas sobreviven a un incendio forestal. Uno, no reciben alertas y dos, retrasan la salida cuando se les ordena evacuar. Esto es lo que debe hacer ahora. Uno, regístrese para recibir alertas de evacuación en alertmarine.org y dos, si recibe una orden de evacuación, váyase inmediatamente. Hagamos nuestra parte para estar seguros contra incendios. Gracias.